Un sueño, un sueño, un sueño de hacerle una verdad Quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, hoy siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, hoy nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, y que nunca me dejes, siempre, siempre, siempre Salsa, salsa Salsa, salsa romántica, suavecita Salsa, salsa, salsa Salsa, salsa, salsa de reproducción Salsa, 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 salsa ¡Gracias!